Todos ganamos, ¿no? ¿Y saben por qué? Porque el que no tiene la mayor cantidad de votos se tiene que ir a generar algo agradable. Exacto, hacer una buena noticia es la idea. Hacer una buena noticia. Y yo, pues, precisamente el viernes pasado estuve haciendo algo que, humildemente, creo que estuvo bastante bonito. Emborracharse no es buena causa. No me fui a emborrachar, animal. Emborracharse no es buena causa. Cálmate tú, dos cubas. A ver, ¿qué hiciste, Ponchito? Vamos a verlo, ¿no? Lo quise. Venga. Amigos, estamos en la Fundación Hogar Dulce Hogar continuando con estas buenas noticias. ¿Y qué podemos hacer nosotros para dar una buena noticia? Bueno, pues, darle a los niños que viven aquí en esta fundación un momento de alegría, un momento de diversión. Les traemos unos regalos, unos libros, que son de estos libros con los cuales aprendes, con los cuales te diviertes. Y además tenemos un show de magia espectacular. Para ustedes, ese es el aplauso. ¿Y les gusta la magia? ¡Sí! Baja las manitas. ¡Asómate! ¡El aplauso para ella! Gracias. Pláticame, ellos, por qué están aquí. Mira, nosotros atendemos a niñas y niños que vienen de situaciones de riesgo como pobreza y violencia entre familias. Aquí comen, aquí duermen, aquí viven. Sí, esta es su casa. Somos una casa hogar y ellos viven aquí las 24 horas del día, los 365 días del año. Sí, dependiendo de cada situación, es como se pueden ir reintegrando a sus familias o procesos de adopción. ¿Por qué hacer esto? Es una necesidad como humano. Todos fuimos niños. No te puedes imaginar el ser separado de tu familia y ni siquiera entender el por qué te están separando. El problema de la violencia es que se normaliza. Entonces, sus conductas suelen ser violentas también. Y es creo que lo más complicado de trabajar con ellos. Que aprendan otras formas de relacionarse. Bueno, pues aquí hay unos libros que, miren, están muy bonitos. Les vamos a dar porque son para que aprendan, pero además para que se diviertan. ¿Les parece bien? ¿Y te gusta mucho Spider-Man? Sí. ¿Qué ha hecho Spider-Man por sus manos? Trabajas. Juan, ¿cómo va la de maripositas? Maripositas, la de cortina. Oye, Kimberly, ¿y sabes cómo se llama ella? Este, Vanessa. Un aplauso a sus misas y gracias por recibirnos. Y que la pasen muy bien. ¿Y cómo podemos ayudar? Sí, nosotros tenemos varios programas y nos pueden ayudar a través de donativos, ya sea en especie, alimentos, ropa, artículos de higiene personal. Oye, pues felicidades. Muchas gracias. Gracias por recibirnos, gracias por dar la oportunidad de convivir un poquito con estos chiquitines y gracias sobre todo por esta labor que están haciendo, que es lo que cambia México, ¿verdad? Claro que sí. Es lo que debemos de difundir y lo que hay que hacer. Sí, ayudarnos como humanos. ¿Cómo te sientes de hacer esto? Es un trabajo que me deja mucha energía. O sea, hay gente que me preguntaba, yo me acuerdo, mamá de una novia hace muchos años, me dice, ¿cómo es posible que después de todo el día de estar trabajando, llegues con esta energía? Te deja así el trabajo, no te deja agotado. Oye, pues, muchas gracias por haber venido, ¿no? A nombre de Imagen Televisión, muchas gracias. Y, pues, estos niños, híjole, qué maravilla. Yo los vi felices. Imagínate, yo me emocioné desde lejos. Qué padre. Sí, el niño Poncho pasó. Y lo hice bien, no más o menos. Sí, sí, sí. No tan bien como los niños, pero bien. Muchísimas gracias, Arizandi. Aquí a todos los niños que nos recibieron. Y gracias a ustedes por vernos. ¡Vamos! Gracias por la invitación. Gracias a todos los que hacen posible esta fundación. Y Arizandi es un crack, la verdad. No tiene idea qué buen show hizo. Y estos niños, ¿no?, pues, que no están con mamá, que no están con papá, que han vivido situaciones de violencia terribles, pues, pudieron tener una mañana diferente. Y creo que, pues, cualquier cosa de alegría, pues, nos llena un poquito el corazón. Así que, gracias Arizandi y gracias a todos en esta fundación.